Residentes del sector Santa Ana de esta ciudad participaron en la tarde de ayer en una reunión con el Procurador Fiscal de Duarte, con asiento en esta ciudad, Reyes Victorio, para exponerle varias problemáticas que afectan la localidad. Nosotros preocupados porque tenemos un mejor sector y que la comunidad realmente no permita que se empodere nuevamente la delincuencia, porque lamentablemente esto es un problema de todos. A su salida, el funcionario del Ministerio Público, aunque no especificó las solicitudes recibidas, aseguró dará rápida respuesta a estas necesidades. Presidente comunitario de este sector, para escuchar de ellos las inquietudes de las que nosotros pudimos ayudar, se socializó con los cuantos temas y en ese sentido nos hemos comprometido a dar la respuesta que en el menor de la población. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.